Hoy pudimos hacer un trabajito táctico que fue una especie de fútbol reducido muy cortito porque tenemos todavía algunas, más que dudas, el tema de las lesiones nos tiene bastante preocupados pero sí estamos poniendo mucha atención, sobre todo el caso de Maxi, que no queremos que le pase nada y bueno, lamentablemente él no va a viajar. Después los demás, el resto de los muchachos están bien, por supuesto Cáceres está descartado, Velozo está descartado, pero después el resto está todo en condiciones y ya tenemos el equipo prácticamente definido y con la tranquilidad de haber tenido una semana donde se recuperaron mucho, sobre todo en la parte física, de dolores, de arrastres, de lesiones y esas cosas y que nos vamos con el equipo, me parece, en las mejores condiciones desde que nos tocó Maxi. Preguntarte si lo definí mañana o ya directamente en el día del partido, en la charla en el hotel ¿Y por dónde pasan las dudas? No, no, las dudas pasan más que nada en el aspecto físico y en el aspecto posicional porque al no estar Cáceres y Velozo nos toca buscar otra variante no habitual en el lateral derecho y bueno, eso lo vamos a resolver seguramente, en mi cabeza ya prácticamente está, pero vamos a terminar de definir por algunas cuestiones físicas y cuestiones también de acomodamiento de los jugadores después de lo que vimos en la práctica, en la mini práctica que hicimos, vamos a determinar no solo mi visión sino también la visión del cuerpo técnico y la visión del jugador de cómo se sintieron en posiciones que a lo mejor no son los habituales. Ricardo, me imagino que una semana importante para vos, que pudiste trabajar después de mucho tiempo, una semana completa. Digo, ¿en qué cosas hiciste hincapié en esta semana donde pudiste tener bueno, el plantel más o menos a disposición? No, tratar de aceitar el funcionamiento que ya tenía el equipo y que con el correr de los partidos y el trajín se fue, no digo perdiendo, pero sí se fue deteriorando porque el aspecto presentará un equipo alternativo y esto a veces lo hace también bastante peligroso porque son jugadores que no vienen jugando y que tienen la oportunidad y seguramente harán todo lo posible para hacer bien las cosas y para ser tomado en cuenta, a esto sumado que un nuevo entrenador siempre al jugador lo motiva, lo despierta, al que no estaba jugando le da un nuevo estímulo, entonces seguramente nos vamos a tener un equipo con muchas ganas, un equipo combativo como siempre es Arsenal y no sé si va a haber muchos cambios en el armado táctico porque hace muy poco que empezó a trabajar Palermo, no creo que cambie demasiado, entonces nos vamos a encontrar con un rival aguerrido que en su cancha se hace fuerte, que trata de presionar y que trata de jugar más agresivo que lo que hace el visitante, así que otro partido duro para nosotros, difícil, pero confiamos en que si el equipo vuelve a retomar la senda del buen fútbol que tuvo hasta hace poquito tiempo, vamos a tener chances como creo que con cualquier equipo, si nivel está en su buen momento le puede ganar a cualquiera. Ricardo, con respecto a tu equipo, bueno decías lo de Cáceres y Veloso, si está en condiciones Cristian Díaz o hay que imaginar a un Orsán que ha cumplido también ese puesto y después arriba, bueno, Maxi sigue ausente y es un titular, ¿qué futbolista te gusta más a vos? Si un hombre punzante como Muñoz, si un volante ofensivo como Tonzo o Castro, digamos en líneas generales de tu concepto de juego, ¿qué tipo de futbolistas te gustan para la zona de ataque? Sí, en la zona de ataque Maxi no estuvo nunca desde que estoy yo, entonces todavía nunca lo pude tener en cuenta, no va a variar demasiado, lo ha jugado Martín, ha jugado Fabián, creo que la decisión prácticamente pasa por esos dos nombres, después en la línea de atrás tenemos varias opciones porque puede jugar, Horacio lo ha hecho bien cuando le toca jugar el 4, también podemos recorrer a Milton al lateral derecho y está Lazzaroni que también lo ha hecho bien en el último partido, son esas dos o tres pequeñas dudas que manejamos que con el correr de las horas ya las vamos a, por supuesto, a definir, pero no va a haber demasiados cambios con lo que ya viene presentando Neumann. ¿Díaz está para jugar? Quichu viene por primera vez en su fútbol de esta semana, vamos a ver, vamos a ver si tenemos miedo de arriesgarlo un partido entero, quizás tenerlo en cuenta o para el banco para que juegue algunos minutos en reserva, para tenerlo ya definitivo a disposición del próximo partido. Ricardo, dos en una, la primera de lo que te ha tocado dirigir hasta acá, que fue lo mejor de Newell, tú Newell y que te harás repetir en las últimas tres fechas, y la otra tiene que ver con la experiencia como entrenador que estás teniendo, hasta aquí, ¿dónde lo ubicás en tu corta carrera como entrenador? ¿Qué ha significado para vos hasta aquí hasta mitad de camino? Sí, lo primero, creo que lo mejor que tuvo el equipo desde el que me tocó asumir fue la respuesta de los muchachos, la respuesta en cuanto a lo anímico, en cuanto a la entrega, un equipo muy golpeado, estaban muy golpeados anímicamente y trabajamos mucho en el aspecto de tratar de motivarlos, de levantarlos y de que se den cuenta que a pesar de que se perdieron dos cosas importantes como fue el Clásico y fue la eliminación de la Copa, este equipo ya había tenido mucha, le había dado mucha alegría a la gente de Newell y que teníamos que volver nuevamente a pararnos y si nos parábamos la gente lo iba a reconocer y quedó demostrado en la cancha. A pesar de la eliminación, a pesar de todo, el público de Newell nunca dejó de aplaudir al equipo y eso es lo más importante. Yo creo que para mí, ¿y desde el juego puntualmente, Ricardo? ¿Cuál fue el que más me gustó? Me gustó mucho el segundo tiempo frente a Tigres, cuando a pesar de estar en ventaja seguimos buscando para adelante, que era lo que habíamos hablado y que tuvimos la posibilidad a lo mejor de terminar con un 3-1, un 4-1, un resultado un poquito más amplio que nos hubiera dado otra cara al resultado, pero en el fondo me quedo con esa respuesta de los jugadores, por mi corta trayectoria como entrenador, fue lo mejor que me pasó. Dirigir la primera de Newell es algo demasiado importante y demasiado groso que a veces uno no se da cuenta, pero por los mensajes, por los llamados y todo, uno empieza a caer donde está parado. Estoy dirigiendo a jugadores que fueron campeones del mundo, jugadores que van a jugar en el Mundial dentro de un mes y bueno, quizás en este momento todavía no me estoy dando cuenta de dónde estoy, pero los muchachos me lo están haciendo demasiado fáciles porque toman las indicaciones o los trabajos de la misma manera que si fuera un técnico ya confirmado y eso hace que uno trabaje tranquilo saliendo la clase de jugadores que tiene. Ricardo, cruzaba la línea de los 20 puntos con la última victoria y si bien están muy tranquilos en la tabla del promedio, digo, no va a ser lo mismo terminar con 21 o 22 que terminar con 30 o 29, hiciste la posibilidad de sumar 9, es lo que falta en esta cuenta regresiva que el final. Sí, nosotros queremos sumar la mayor cantidad de puntos. Son tres partidos que para, no sé si para todos va a ser lo mismo, pero para mí son tres finales, tres partidos que nos puedan permitir terminar quizás no con la ilusión de pelear el campeonato, pero sí cerquita de las protagonistas y eso es lo que aspiramos de acuerdo a la posición en la que estamos en este momento. No podemos aspirar otra cosa, pero no es lo mismo terminar, como dijiste, con 29 puntos, 30, que terminar con 22. De estos 9 puntos queremos sacar la mayor cantidad y yo creo que llegar a los 26, 27 puntos sería muy bueno para nosotros. Vamos a intentarlo, creo que estamos en condiciones de lograrlo y bueno, después poder terminar este campeonato y tener la tranquilidad de que no fue tan malo como parecía, como pintaba después de perder el Clásico y quedar fuera de la Copa. Ricardo, y precisamente en cuanto a eso, porque llegaste en un momento que no era de los mejores, ¿imaginabas este presente? En cuanto a lo numérico, 7 puntos de 12, nada más y nada menos. Y uno siempre se ilusiona y cree que lo puede hacer, si no decididamente hubiera dicho que no estaba en condiciones. Yo confío en lo que poco o mucho que puedo saber de fútbol, confío en que con estos jugadores se podía sacar adelante este momento difícil, creo que lo más difícil ya pasó y a pesar de que los resultados no están garantizados, seguramente el domingo vamos a afrontar el partido con mucha más tranquilidad que cuando nos tocó afrontar este partido en modo de club. En ese momento, a pesar de los inconvenientes, el equipo puso la cara y salió al frente, por eso nos hace esperar con más optimismo estos últimos partidos. Ricardo, no te queremos comprometer a vos en el comentario del futuro técnico, porque sabemos que por ahí estás en un lugar que es complicado, pero ¿notás ansiedad en el plantel, en el grupo de que se defina esto antes del final del torneo? Hablaba Lucas en la semana y decía, ¿sería bueno algo que ya lo dijeron públicamente, por lo menos los directivos? No, no creo que nos hace falta, eso ya lo manifestaron públicamente, entonces yo estoy tranquilísimo esperando partido a partido. Después, bueno, se verá que puede pasar, pero la verdad que es una oportunidad que me brindaron, que voy a agradecer toda la vida, porque impedido o no, voy a tener la suerte de haber dirigido siete veces a un equipo que hace menos de un año fue el campeón de fútbol argentino, con jugadores de gran jerarquía, una emoción y un orgullo muy grande estar al frente de este equipo, por lo menos hasta ahora. Recién hablabas de Maxi, esta decisión de que no arriesgarlo, digo, está el Mundial muy cerca, también sabemos que por ahí la chance de tener un poco de rodaje ante el Mundial a jugadores como él no le va a venir mal, esto lo plantearon fundamentalmente antes de cada partido, que tiene en cuenta eso, lo que opina él fundamentalmente, que está en esta gran oportunidad de volver a jugar al Mundial. Sí, sí, es fundamental la opinión de él. Uno no puede estar en la cabeza de Maxi, lo notamos que durante la semana, si bien trabajó casi a la par de los compañeros, no estaba del todo convencido, uno lo nota, no arriesgaba todo lo que puede arriesgar y bueno, lo hablamos con él y creo que lo mejor para el equipo y para él es que no llegue tan exigido un partido. Entonces tenemos, después de dos semanas más, que él pueda jugar en el momento que se sienta totalmente convencido, porque acá no se puede, por una equivocación o una ansiedad, perder una cosa tan importante como el Mundial. Lo entendemos y que nosotros también lo apoyamos en su decisión de esperar un poquito más. Recién hacían mención a la posibilidad de que juegue Casco de cuatro y Franco de La Saloni de tres, que lo hizo el otro día y cumplió, no había tenido la distancia de jugar en Newes. Has hablado con él, digo, frente a esta oportunidad que se le presentó y que se cumplió y pensando en estos tres partidos, a lo mejor tener ese rodaje que no había tenido, cómo lo sentís vos, cómo lo ves vos también puntualmente en esa posición. No, yo lo vi bien, en el partido anterior lo vi muy bien. Quizás mejor de lo que esperábamos porque venía sin jugar, no es su posición habitual, entonces era un partido importante, de local, con la gente de Newes y creo que lo superó con creces. Después no hablamos del futuro ni de nada porque, te repito, nosotros vamos partido a partido. Si en este próximo partido creemos que la opción mejor va a ser la de Franco, lo vamos a hacer y si no pondremos la otra opción si nosotros estamos convencidos. En ningún caso me puedo poner a fijar puntualmente en cada jugador porque creo que el equipo siempre está por sobre los nombres, por sobre las individualidades, pero estamos muy contentos con la respuesta que han tenido chicos que no vinieron jugando habitualmente, el caso de Veloso, el caso de Marcos Pérez cuando le tocó con San Lorenzo, lo de Franco. Siempre que nosotros podamos darle oportunidades a chicos que, aunque no estén jugando, nosotros lo veamos, lo vamos a hacer. y esto no tiene que ver con apurarlos ni con hacer cosas locas. Nosotros los vemos día a día y cuando nosotros creemos que un chico está para jugar, jugará y si no lo vemos o nos parece que no está en el mejor nivel, esperará su turno.